¿Qué dijeron? Este güey no va a salir, pues ya regresé, ya estamos de regreso aquí en este espacio que se llama Coaching Zap, y hoy estoy acompañado porque hemos estado, bueno, he estado platicando solamente aquí, haciendo monólogo con el tema SAP, porque como le decía a mi invitado, los pinches consultores de Zap son muy mamilas y no quieren compartir nada, son bien pinches egoístas, por no decirles de otro modo que se oye más feo, así que bueno, yo por eso dejé de ser consultor, porque de repente ya se me estaba pegando, entonces, pues bueno, este espacio es para hablar de SAP, sobre todo para la gente que está empezando, sobre todo para los beginners, para los chavitos, para los que están emprendiendo este mundo de la consultoría, y que, y más allá de la consultoría, porque cada vez que me preguntan a mí, oye, ¿cuánto tiempo me voy a convertir? ¿Cuánto tiempo se tarda uno en convertir en consultor? Cuando les digo como que ya no se animan tanto, entonces, esto es precisamente la realidad de lo que es la, la, la vida de SAP, y bueno, pues hoy vamos a hablar, ya, ya estamos terminando el día de hoy la temporada, en la cual hablamos de los diversos formatos que hay en las firmas de consultoría, ya hablamos de las firmas patito, ¿no? Las firmas patito, que son esas empresas, esos, esos, esas sanguijuelas que están pegadas de las, de los partners de SAP, esos, esos vatos que, que ya fueron consultores algún día, y que la andan haciendo de emprendedores dentro del mundo de la consultoría, llámese a Vapers, llámese Funcionales, llámese Basis, llámese todos esos parásitos que andan por ahí flotando en el mundo bajo del, 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 de la, en el ecosistema de SAP, y se ponen de acuerdo para poder vender sus servicios sin el aval de SAP, más, es lo mismo, pero más barato, esas son las empresas patito. Bueno, ya hablamos de esas, ya hablamos de las, de los partners de SAP, que eso ya es otra historia, como lo puse en el título del programa, ya están, ya se cuecen a diferente, a diferente temperatura, ya necesitan tener una fianza, ya necesitan tener otros requisitos que hay que cumplir, y pues bueno, ahora vamos a hablar de la crema innata, de los que se visten de corbata, de los que te llevan donas del Krispy Kreme a la, a la, a la, a los, a las juntas, ¿no? Que, que normalmente todos los pinches gerentes asociados son güeros, altos, gordos, rojitos, todos esos pelados ahí, este, son, se les cuece aparte, viajan en Aeroméxico, no andan ahí que en viva aerobús, y que la, ya, no, 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 y que tienen márgenes impresionantes, de unas tarifas carísimas, hoy vamos a platicar de eso, y no precisamente nuestro invitado es de esas características, pero, él ya ha tenido la experiencia, así como un servidor, de colaborar en una de esas famosísimas Big Four, que me decían por ahí algunos, güey, dice, son Big Four, o es Big Five, o es Big Six, o, 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 o qué Big, ¿no? Porque, eh, siempre se han mencionado las Big Four, pero nunca ha habido claridad de cuáles son esas Big Four, así que, bueno, pues hoy quiero presentarles a nuestro invitado, él está en la Ciudad de México, él es veracruzano, hay mucho consultor jarocho, muchísimo consultor jarocho, pero, pues, tristemente, los pinches consultores jarochos no están en Veracruz, porque allá no hay empresas que tengan SAP, ni modo que vayas ahí al, 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 a la pinche, este, al, al, al taller de, 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 de las, o al, al restaurante de mariscos, implementar ese AP, ¿no? Pues, no hay empresas, eh, nos, algunos salimos de ahí de alguna que otra empresa que implementó hace muchos años, saludos a, a Grupo Porres, al PESUR, a Grupo Pecuario San Antonio, a todo el grupo de ingenios, eh, eh, de, del Grupo Industrial Porres, eh, pero, pues, párale de contar, no hay muchas empresas que tengan SAP, salvo CEMEX, eh, pero, pues, 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 se implementó, eh, en, aquí en, en Monterrey, eh, sí, así, está, exactamente, de las más viejas, allá en, 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 tubos de acero de México, en el puerto de Veracruz, como, me imagino que es tu historia, mi querido, este, Pablo, que ya lo escucharon por ahí, sí, ahí está, y, pues, ahorita va a ser el switch, cierra, si es que no lo hizo ya, eh, con nuestro invitado del día de hoy, que es, Pablo Ojeda, desde la Ciudad, eh, de México, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas. Pablo, qué gusto, y qué agradecido estoy de que nos hayas tomado la palabra de estar en este espacio, humilde, sencillo, básico, eh, eh, que muchos quisieran estar, pero son bien pinchos orgullosos, y no quieren entrarle. Así que, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo. ¿Cómo estás? Sobre todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues, muchísimas gracias por esta, por esta invitación, muchísimas gracias a este, eh, por, por permitirme estar en este, en este espacio, y, y, y sí, este, tienes mucha razón, en dos puntos, en lo mamila y en lo gordito, ahí sí, este. No, pero yo me refería a los directores, a los managers, todos esos cuates, sí, sí, pregunta, yo tuve un director ahí en Deloitte que pa' qué te encargo, era buena onda, no sabía ni madres de SAP, pero como era el, el, el director asociado, que así se manejan los grandes corporativos a nivel mundial, eh, pues, bueno, era increíblemente, no me acuerdo el nombre por ahí, ahorita, a ver si me acuerdo del nombre, la verdad es que son temas que quise olvidar, pero bueno, bueno, entonces, Pablo, tú ya colaboraste con, 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 con empresas Big Four, no sé, a ver, antes de ir para allá, platícanos qué estás haciendo ahorita, cuál es tu, tu actividad, en qué proyecto estás, eh, envuelto, o desarrollando. Sí, claro, con gusto, mira. Yo soy consultor, efectivamente, soy conductor SAP, estoy en los módulos de, de logística principalmente. Ok. Y durante algún tiempo, me encanta mucho la consultoría, me encanta eso de configurar, me encanta eso de hacer pruebas y demás. Prácticamente toda mi experiencia profesional ha sido en proyectos, sí, proyectos de implementación. ¿Desde qué año? Como tú sabes, pues, yo empecé en el 98. Ándale. Eh, yo fui reclutado, de hecho, fui en diciembre del 97, de hecho, fue un 29 de diciembre, lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños, es mi cumpleaños el 29 de diciembre. Ándale. Este, y fui reclutado el 20, el 29 de diciembre, y me dijeron, preséntate el día 12 de enero a estas oficinas aquí en Bosques de las Lomas. Ok. Eh, te cuento un poquito, sin, sin extenderme mucho. Sí, dale. Eh, me empiezo, me presento, esta, las oficinas, iba yo con mis dos hermanos, y cuando llego, me doy cuenta de que son las oficinas muy bonitas, ¿verdad? Estaban en Bosques de las Lomas, pero lo que se me hizo ahora es que no tenían ni logo ni nada, y mi hermano me dice, este, fíjate que esas son las oficinas de IBM. Y dije, bueno, se me hace raro porque IBM solo tiene oficinas en Monterrey y en México, y en México las tiene en Santa Fe, y tiene otras en Legaria y en Monterrey. Dije, pero bueno, se me hace raro. Ok, listo. Entonces ya nos presentamos, hay un montón de compañeros vestidos de traje, efectivamente. Y pues, este, ya pasamos, dejamos el currículum todo, y pues yo dije, no, sabes que es un ejército de gente aquí, eh, es un ejército de gente, mejor nos vamos. Pero nos llamó la atención de que iban despachando, creo que se adaptaban 10 minutos en la entrevista, eh, o sea, entraban 5 minutos y como van saliendo, ¿no? Bueno, para no echarte el cuento, el cuento muy largo, este, llegó, llegó el contacto, el compadre de mi hermano, y le dijo, oigan, pidan 20 mil pesos. En el 98, pidan 20 mil pesos. Yo les dije, ¿20 mil pesos de qué? O sea, estás, estás locos, yo vengo ganando 6 mil pesos, yo empecé como, como instalador de redes de Nobel, de Nobel, este, antes de que Ray Norda le declarara la guerra injustamente a, a Bill Gates, pero bueno, esa es otra historia, ese es otro programa. Ese es otro programa, ¿no? Sí, ese es otro programa, bueno, este, antes, entonces, quedé desempleado, entonces, me pasaron el dato, una vez, fico, mi hermano, pidan 20 mil pesos. Yo vengo, yo vengo ganando 6 mil pesos como ingeniero instalador, pide 20 mil, aquí te los pagan. Se me hizo todo muy raro, este, se me hizo muy raro, porque venía yo de, 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 de algunos fraudes, que vas a, ibas a, ibas a, ibas a, ibas a oficinas fantasmas, ¿no? No había nada, claro. No había dinero para, para, en fin, total, ya pasé a la entrevista y me pregunta la persona que me estaba entrevistando, oye, este, tú eres, ¿qué profesión estudiaste? Yo soy ingeniero industrial, soy, este, ingeniero industrial químico. Ok, perfecto. ¿Has estado en algún proyecto? Bueno, yo soy, yo soy como instalador, estuve como instalador de Nobel, en fin, ok, perfecto, gracias. Gracias, este, tienes el currículum, sí, aquí está, ok, déjaselo a la asistente acá afuera, este, y dime una cosa, ¿cuánto quieres ganar? Oh, yo soy completamente sacado de onda, ¿no? Le dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera me has platicado, ni siquiera hemos platicado de mis aptitudes, yo no sé ni cuál es el puesto. Bueno, el hombre ya estaba desesperado. Además dime, ¿cuánto quieres ganar? Nada más dime, ¿cuánto quieres ganar? Entonces le dije, bueno, pues ahí tenía la vocecita, ¿no? Del, 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 del compadre de mi hermano, este, veinte mil. El tipo se me queda viendo, ¿cuánto dices? No, no, espérame, perdóname, quince, quince. ¿Quince? Bueno, diez, digo, diez, ¿lo dejamos en diez? ¿Diez? Diez, no hay problema. Listo, ya estás contratado. Bueno, yo salí con un montón de dudas. Ya luego te das cuenta de que así trabajan los partners, de que en ese entonces se manejaban tarifas de ochocientos dólares diario por consultor. Así que lo que tú hubieras pedido, si hubieras pedido veinte o treinta, todos ellos se quedaban con un margen de utilidad muy bueno, ¿no? Mi primer proyecto, mi primer proyecto de asignación fue, fue en Cali, en Colombia, con la implementación de un ingenio azucarero. Posteriormente, como te comento, me desarrollé principalmente en proyectos, en implementación, en gestión de proyectos. Luego fue Service Delivery Manager, luego fui Project Manager. Mi último puesto fue Customer Engagement Manager. Pero ya hace dos años, precisamente de lo que estábamos hablando, este, hace dos años, bueno, pues ya mis hijos, ya tengo, ya tengo un jovencito de trece, mi hija ya es una señorita de dieciocho, de dieciocho, de diecinueve años. Entonces, yo dije, bueno, ya también es un momento, pues ya deja de estar viajando tanto, ¿no? Vamos a quedarnos tantito por aquí, más, más quieto. Entonces, empecé a buscar por el área de support de AMS, ¿sí? Entonces, este, ahí fue cuando, este, vi con Deloitte, ¿no? Entonces, ya, ya entré a trabajar en Deloitte, estuve en un par de proyectos, luego con Deloitte me dio la oportunidad de trabajar en el área de AMS. Ahí estuve trabajando un rato y finalmente me salí. Ahora estoy trabajando en Wipro, Wipro Limited, es una empresa de la India, muy grande. Ok. Es una empresa de tecnología que está enfocada principalmente a la tecnología y estoy dando soporte del área de SAP, de los módulos de logística en la empresa L'Oreal, este, aquí, aquí en México, ¿sí? Entonces, este, llevo ya dos años en AMS, llevo dos años dando soporte y la verdad es que me encanta, me gusta, bastante tranquilo. Digo, es un área de la consultoría mucho más tranquila que estar viajando, que estar, este, que estarse cambiando de país, que estarse cambiando de ciudad, viaticando, todo eso. Bueno, también hay edades y hay, hay momento para todo, ¿no? Yo de chavo, aventaba viajes desde la Ciudad de México hasta Argentina y me regresaba al día, a los dos días viajaba yo a Venezuela, Caracas, y el día siguiente estar regreso a la Ciudad de México. Pero, este, pero, no, pero, pero muy bien. Creo que ahorita estoy bastante, bastante tranquilo, bastante contento. Es algo que los chavos, cuando les dices que este trabajo, hay mucho viaje, hay mucho, hay mucho avión, mucho hotel, hay muchos países y muchas ciudades, les prende la idea de, de tomarlo. Yo, me atrevo a pensar que el 90, 95% de la gente que le interesa tomar capacitación al respecto o involucrarse en el mundo de la consultoría, es por eso, porque se viaja. Y les digo, pues, también de eso te cansas, también de eso te cansas, también te, llegas a hoteles de primer nivel, viajas en, en, en buenos. Tampoco nos dan primera clase, ¿no? Siempre, o, o es muy excepcional cuando es alguna situación urgente, pero, pero, normalmente te cansas de andar, de, de no tener, pues, lo que normalmente un trabajo Godín te brinda. O sea, yo tuve la oportunidad, seguramente tú también, de ahí surgimos, de ahí nacimos como consultores en todos los niveles, porque, pues, te vas, como tú lo platicaste en tu historia, pues, empezaste de un modo y eso fue evolucionando. Pero, normalmente, ese es el trayecto, ¿no? De colaborar con una empresa, a tener la experiencia que te brinda la oportunidad de brincar a una empresa de consultoría. Y, y de ahí, y de ahí, y de ahí brincar, se viene un mensaje aquí, y de ahí brincar ya a, a, a una serie de, de opciones que, 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 que se dan en el, en el trayecto. Así que, este, pues, bueno, el, el, el tema es que los, los jóvenes tienen que ver que hay un proceso y que no es mágico el llegar a una Big Four y de repente tomar la decisión después de un tiempo, porque ya son, del 98 para acá ya son 22 años de experiencia, mi estimado Pablo, y de repente, el que digas, pues, me voy a quedar en soporte, ¿sí? Algunos dirán, algunos consultores de nuestra generación quizá todavía digan, ah, pues, qué, qué, qué silvestre eres, ¿no? O sea, este, no, la verdad es que. Así es. Son decisiones necesarias para darle estabilidad emocional a ese corazón. Así es. Que durante mucho tiempo se vuelve vacío por andar viaje y viaje, y según, para jóvenes, qué padre, pero para los que ya tenemos familia. Así es. Y coincido contigo, yo decidí que a partir de que nació mi hijo, dije, ya no quiero viajar, man. Claro, y eso no quiere decir que no regrese yo a proyectos. Ah, no, claro. Yo solo voy a esperar un tiempo a que mis hijos estar con ellos durante esta fase, que se establezcan, terminen la universidad, y puede ser que regrese yo a proyectos. Digo, eso no está, eso no está negado. Ahora, la gran ventaja de dedicarnos a esto es que siempre estamos vigentes mientras tengamos el conocimiento, ¿no? Esa diferencia de convertirte en un godín que, por ejemplo, pues ya, por cierto, la edad que tenemos, por ejemplo, ya no es tan fácil ir meterte de colaborador a una empresa, aunque tenemos la gran ventaja de tener un gran badaje de experiencia detrás de nosotros en todos estos años, y es más fácil a que nos metan a trabajar en una empresa a pesar de tener el promedio, a estar por arriba del promedio de lo permitido. ¿Estás de acuerdo? Así es, correctamente, completamente. Muy bien. Oye, entonces, pues, mucha experiencia en tu haber, y pues la verdad es que me da mucho gusto que podamos platicar de ese tema. Déjale, mando un saludo a Noé Gerardo Delgado, que por ahí no está, le mandamos un fuerte abrazo, creo que él está en Salinas, Salinas, Victoria, le mandamos un fuerte abrazo. Ario Belanzuela desde New Jersey, le mando un fuerte abrazo a nuestro buen amigo Ario, que pronto también ya estará colaborando con nosotros aquí en el grupo multidisciplinario que vamos a formar en este programa para la siguiente temporada, les aviso. Ya nuestro amigo Pablo también nos estuvo avisando, nos estuvo diciendo que le gusta lo que estamos haciendo, ojalá que se anime a ser parte de este equipo para que dejen de estar hablando yo solo como loco y tengamos una charla más ameno. La bronca es que sí entra Ario, la bronca es que sí entra Ario, la bronca es que se calle, mano, el biche Ario, a ver si tiene rollo, y con eso de que fue niño prodigio, salió hablando alemán y húngaro, que tanto salió hablando de la prepa el güey, pero bueno, le mando un fuerte abrazo, también es alumna de, ex alumna de nuestro grupo, creo que fue el 6, de aquí de la Facultad de Contaduría, Ario Fernández, que nos va viendo ahí desde, desde su Mercedes, este, es que los camiones aquí son Mercedes, este, Carlos Tarello, le mandamos un fuerte abrazo al buen Carlos Tarello, y Noé nos dice, saludos coach, desde Sabinas, Hidalgo, yo que dije, este, Salinas, Victoria, me equivoqué como por unos 300 kilómetros, pero bueno. A lo mejor hay un pueblo que se llama también así, a lo mejor hay una ciudad que se llama igual, ¿no? Sí, 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 te digo, pero bueno, nos dice, jaja, dice Ario Valenzuela, bueno, pues este es un programa totalmente diferente a todos, porque esta es la comunidad de consultores, la comunidad de usuarios de SAP, la comunidad enfocada solamente a SAP. Hoy lanzamos un proyecto de, yo tengo, te platico Pablo, yo tengo un proyecto de capacitación para jóvenes universitarios que lanzamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual el curso es vitalicio, o sea, ¿por qué vitalicio? Porque mira, güey, la verdad es que enseñarle a la gente y decirle, ya acabó el curso, gracias, qué bueno que pagaron, ahí nos vemos, la verdad es que no se me hace justo, porque hablar de SAP es un mundo de cosas interminables, y tú lo sabes perfectamente. Exactamente, sí, claro. Tú puedes salir bien fregón de la industria del acero, y te mandan a beber a Champ Foods, y es una historia completamente diferente, y por mucho que sepas de SAP, mientras no tengas experiencia de negocio, de funcionalidad, es bien difícil adaptarte. Entonces, por eso es que yo me laventé la puntada de dar los cursos en la universidad y de darles garantía vitalicia. ¿Qué significa? ¿Tienes dudas? Te ayudo. Vuelvo a dar el curso, entras, no pasa nada. Aquí el objetivo es que los chavos tengan la posibilidad de retomar y de tomar y de tomar, y que tengan ese soporte. Y aún así, ahorita estoy viendo en mis grupos que un pelado, quién sabe quién es, pero creo que también es allá del pueblo de Noé, se salió del grupo. Caramba, que el curso casi, ya tú sabes cuánto cuesta una academia, no les doy el curso de academia, porque desde por sí no le entienden, no saben a dónde cargar y a dónde abonar cuando haces una salida de almacén, pues menos a los chavos de la prepa van a entender lo que es SAP por completo. Entonces, esa es la onda en la que andamos, y este grupo y este programa lo creamos para esa gente. Entonces, pues si estás dispuesto a hacer parte de la universidad, pues súper bienvenido. Oye, eres de Veracruz, dices, ¿no? Del puerto de Veracruz. Así es, así es. Oye, ¿por qué te fuiste? Bueno, y de cuando nos platicaste que te fuiste a IBM, ¿Ya estabas en la Ciudad de México? ¿O te fuiste de Veracruz a la Ciudad de México ahí con los amigos de... ¿Cómo se llamaban? Porque no era IBM, era... ¿Qué? ¿Vende? EIS, ¿no? EIS, exactamente. EIS, estrategia, exactamente. Esa empresa fue la que implementó precisamente en Alpesur. Y ahí estaba Héctor Basurto. Ahí estaban toda esa playa de finísimas personas. Carlos... Este, Carlos... Ay, se me fue el nombre. Había varios, ¿no? Que ya digo... Alfonso Campuzano. Porfirio. Adriano. Adriano. Gutiérrez. Adriano, ¿no? ¿Cómo no? Así es. Siempre andaba en su web, le hubo apantallándonos. Alfredo Muerza, no sé si lo ubicaste. Alfredo Muerza, sí, claro. ¿Cómo no? Esos son de los pioneros también. Fíjate, eso es lo que le digo a la gente que nos está viendo. A ver, tú puedes llegar a un lugar y te topas con alguien que de puro churro te das cuenta que es consultor, ¿sab? ¿Qué? ¿Por qué la camisa? ¿Qué? ¿Por qué la mochilita? ¿Qué? ¿Por qué? Y tú empiezas a platicar con eso y resulta que siempre vas a conocer a un pelado que trabajó contigo y que trabajó con esa persona. Bueno, sobre todo, si somos de la compañía de ahí de los pioneros, ¿no? Así es. Entonces, todas esas convenciones yo los conozco, aunque en el proyecto no estuvo Alfredo Muerza. Adriano era el QA, fíjate. Sí. Era el QA que iba y validaba lo que estábamos haciendo. Así es. Entonces, llegó en su BMW azul apantallando, diciendo que ganaba no sé cuántos miles de dólares al mes. Y es que sí los ganaba. Y sí los ganaba el güey. Sí, no. Es que Adriano venía de R2. Sí, sí, sí. En ese momento, los únicos arquitectos de R2 que habían en México, creo que eran dos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Eran muy pocas personas. Nada más habían dos. Así es. Habían dos en México. Y uno de ellos, prácticamente el único cliente que había en México era Pemex, si mal lo recuerdo. Sí, claro. Entonces, o le pagabas a él, o no le pagabas, o le pagabas a un alemán y te salía tres veces más de lo que le podías pagar a un Adriano. Y la verdad es que estos ganaban. Sí, sí, sí. Ganaban, decían, y nosotros nos quedábamos así, ¿no? Nosotros que... Sí, caray. Nosotros estábamos con nuestros ocho mil pesitos al mes. Y estos güeyes llegaban, iban a comer a los mejores restaurantes de Córdoba. Así es. Viajaban desde la Ciudad de México en su carrito, les pagaban todo. Así es. Llegaban dándose el lujo de no saber los benditos amigos, porque no sabían, güey. Así es. Nos engañaron por completo. Pero pensaban que no nos íbamos a dar cuenta. Claro que nos dimos cuenta. Así es. Así es. Entonces, luego nos dimos cuenta que los mandaron a un curso de una semana para aprender al vapor. Porque era SAP y yo, y bueno. Bueno, entonces se puso bueno. Pero es que así es este rollo. Así es este rollo. Hay muchas mentiras dentro de lo que es un proyecto de implementación de SAP. Y más si hablamos de Latinoamérica. Pero bueno, creo que eso, ya hoy hay muchos consultores. Ya hay mucha gente que hoy sabe. Ya es una historia diferente. Pero qué bueno que estemos platicando para que validemos las cosas. Porque luego le digo yo a los muchachos, Pablo, todo esto se los platico y como que no me creen. Entonces, me gusta invitar a gente como tú para que validen lo que no me creen. Entonces, pues este es un mundo tremendo. La realidad yo es diferente. Hoy hay un mundo de empresas patito. Hay un mundo de escuelas ahí en el mundo de SAP. Pero también hay un mundo de firmas de consultoría y de Big Four. A ver, ¿tú en cuál estuviste? En Deloitte. ¿Solamente en Deloitte? Solamente en Deloitte. Ok. ¿En Torremayor? En Torremayor. ¿En qué año? Estuve en el 2000, recientemente 2008, 2009. Ándale, fíjate. Bueno, yo estuve en Deloitte en 2004 y 2005. Ahí estuvimos en el proyecto de esta feta. Este, que también estuvo, ¿cómo olvidarlo? El buen proyecto de esta feta. Perdón. 2017, 2018. Ah, ok. Me fui 10 años más atrás. ¿Viste, 10 años? 2017 y 2018. Bueno, suele suceder. Pero, entonces, ¿cómo? Yo estuve, yo me acuerdo porque en Torremayor, pues es otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Oye, haz de cuenta que estás en cualquier edificio, en cualquier condición, en ciudades principales de Estados Unidos. Por un momento, como que te pierdes en ese ámbito empresarial, en ese ámbito de ese nivel. Porque, pues, no nada más hay gente que hace consultoría de SAP. Somos los menos. Porque hay un montón de colaboradores que están en la parte de auditoría y en soluciones empresariales y demás. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, pues mira, tenemos que recordar que las famosas six-pick, bueno, ahora las cuatro, las four-six, las four-picks, las que están quedando. Tenemos que recordar que todas ellas empezaron, principalmente su negocio era la auditoría interna. Sí. Era la auditoría contable y financiera. Así es. Cuando vino el boom de SAP, cuando vino el boom de SAP, ¿cuál era uno de los requisitos principales que pedía la empresa implementadora a SAP? ¿Sí? ¿Cuáles eran de los principales requisitos? Bueno, déjame conocer tus tripas, déjame conocer tus sistemas, déjame conocer cómo trabajas. Entonces, la empresa de consultoría normalmente llega y solicita, pues unos tres, cuatro meses, ¿no? El famoso ASIS, ¿no? Claro. Para ver cómo trabajas, para que yo como consultor entienda y sepa cómo trabajas. Pero entonces, ¿qué pasó con estas six-picks? Bueno, ahora four-picks. Pues ellas voltearon, ¿verdad? Voltearon hacia las empresas consultoras, voltearon hacia el cliente y le dijeron, ¿sabes qué? Yo te conozco desde hace 15 años. Conozco tus tripas desde hace 15 años. Yo te hago la auditoría, ¿sí? Conozco tus procesos, conozco tus costos, conozco todos. ¿Sabes qué? Permíteme que yo te implemente. Entonces, ¿qué hicieron estas grandes empresas? Primero empezaron con un pequeño grupo de consultores, ¿verdad? Como se dieron cuenta de la magnitud que representaba los proyectos de implementación en la consultoría, pues obviamente esas divisiones que fueron creciendo impresionantemente, ¿no? Al grado tal vez que empresas como Arthur Andersen, que era uno de los six-picks, creó su Andersen Consulting única y exclusivamente, ¿no? Para atender temas de implementación de SAP. Bueno, el tema es que estas empresas tienen la ventaja frente a otras empresas de consultoría que no sopesan todo en cuánto gano y cuánto te pago. La gran ventaja de esas empresas es que tienen un soporte, tienen una forma de trabajar de muchos años. Son empresas muy, muy grandes, muy antiguas, que tienen una forma de trabajar que son ideales para jóvenes, son ideales para chavos, recién egresados, que quieren hacer carrera en una empresa, son ideales. Empiezas, tienen un programa de becarios muy buenos, tienen prestaciones muy buenas, y te permite ir escalando, ¿sí? Uber. Esa es la ventaja de estas empresas de la TransformPix, que te permite ir escalando, te permite ir estudiando, te pagan capacitación, te pagan estudios universitarios, te pagan maestrías. Quizás los sueldos, quizás los sueldos no son a los que estamos acostumbrados, somos un poquito más mercenarios en ese aspecto, ¿no? Y si me pagas en dólares, mejor, ¿verdad? Y si vienes y me dices, oye, mira, pero te voy a dar una prestación, a lo mejor ya los de la vieja guardia, por llamarlo de alguna forma, decimos, bueno, pero mejor dámelo en efectivo, ¿no? Y yo me encargo de pagar mi propio seguro, ¿no? Claro. Pero estas empresas sí te dan un paquete de prestaciones muy bueno, son muy atractivas, pero sí son empresas para hacer carrera. Yo creo que, por ejemplo, ya en mi caso, en mi caso, yo ya tengo otras necesidades, tengo otros objetivos. Entonces, estuve muy a gusto trabajando en las 4Pix, en Deloitte estuve trabajando muy a gusto. Su línea de mando, su estructura organizacional es muy amplia, muy grande. Llega un momento en que te pierdes, como bien comentas. Pero también es cierto que si hay forma de crecer, lo único es que el crecimiento es gradual. Claro. Es periódico, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, por ejemplo, oye, a ver, mira, yo traigo esta experiencia, yo traigo este conocimiento. Yo me acabo de pagar mi curso, por ejemplo, de Zafrojana. O sea, ¿por qué no me aumentas el sueldo y me la das? No, porque son bastante estructurados. Así es. Entonces, te dicen, es que tu incremento se va a autorizar en dos años, pero tampoco esperas un incremento del 80%. Te vas a incrementar un 5 o 6%, de acuerdo a tus. Entonces, ya uno que está en otra perspectiva y ya tenemos otras obligaciones y otras necesidades, a lo mejor ese esquema, o sea, a los viejos no nos atrae mucho. Pero, o sea, a los jóvenes, realmente, yo sí los invitaría a que tocaran las puertas de este tipo de empresas. Empieza siendo becario, pero realmente aprendes, realmente creces, realmente te fortaleces y realizas una vida profesional muy buena. Y yo salí de ahí, o sea, yo entré y salí, y hay compañeros que siguen ahí de hace 15 años, 20 años, y llevan una vida perfecta, excelente. Sí, 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 tremenda. Tremenda. Cuando yo estuve en 2005, eso hace 15 años, había un chavillo que estaba terminando su carrera y hoy es manager. O sea, le está yendo súper bien, es director de proyectos, le está yendo de maravilla, man. De hecho, el proyecto yo estaba en el de Kraft Heinz. Primero estaba en el de Constellation Brands y después estuve en Kraft Heinz. Y en ambos proyectos, el líder, el sponsor, era un avatar. O sea, ya era sponsor, ¿no? Pero en sus inicios había empezado con Avap. O sea, que eso te muestra que es una empresa muy buena que te jala, que te quita subir. Sí, el líder es tremenda, pero sí debemos de respetar el proceso. Y sobre todo, antes de irnos al corte, mencionar que te arropan y que te atienden de entrada. Yo me acuerdo que mi primer día no sabía ni dónde me llegaban tantas cosas. La mochila, la computadora. Todo nuevo, cabrón. Dices, ¿qué onda con esto? Hasta un talagrimito de Remy se me salió, mano. Pero bueno, vámonos a un corte, regresamos. Gracias a toda la gente que está amablemente. Ahorita de regreso comentamos los comentarios de la gente, válgase la redundancia. Estamos con nuestro buen amigo Pablo. Y vamos a regresar después de este cortecito. No se vayan, volvemos. Gracias al amable patrocinio de Xamai. Desde hace más de 20 años, facultamos a las empresas a simplificar su operación, controlando, administrando y tomando decisiones en tiempo real. Somos Gold Partner oficial de SAP. Visítanos en www.xamai.com.mx Xamai, de Grupo Escanda. NUNSAM, reinventando la facturación electrónica. NUNSAM te brinda su solución de facturación para un mejor control de tu negocio. En una plataforma segura, confiable y eficaz. Visítalos en nunsam.com NUNSAM, reinventando la facturación electrónica. Triskel, capacitación empresarial. Somos una red de profesionales altamente especializados que integramos soluciones de capacitación y desarrollo para nuestros clientes. Nuestros servicios. Cursos por normatividad y factor humano. Talleres, conferencias, consultoría y modelo Triskel 21, soporte a ventas. Contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos para crecer juntos y síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos multidante y cúоме y Wisconsin. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Entonces, te vas a enfrentar, ¿verdad? Te vas a enfrentar en una implementación. Dices, no, pues yo sé configurar el módulo de compras. Perfecto. Vas y te sientas con el usuario clave, ¿no? Y el usuario le empiezas a preguntar, a ver, ¿cómo haces la compra? Ah, pues mira, yo levanto el teléfono y le echo un phone al proveedor y le digo, mándame unas 500 cajas para mañana. ¿Qué precio me das? No, pues te doy tal. No, no seas carero, bájale. Ándale, listo, ya quedamos. Sale, mándamelo, que llegue mañana. Listo. Me lo reciben y se acabó. Entonces, tú como consultor, ¿verdad? Tienes dos opciones. O simplemente te limitas a configurar lo que te dicen y eso no te hace consultor, te hace configurador, ¿verdad? O entras a un proceso de consultoría. Empiezas a venderle de alguna forma el proceso, el sistema, ¿verdad? Al usuario final, al usuario clave. Le dices, oye, pero mira, pero es que esa forma en que lo estás haciendo, mira, te voy a mostrar cómo lo haces. Porque hay una falacia que hemos manejado mucho en consultoría y te consta. Todos, muchos dicen, el ser humano le tiene miedo al cambio. Eso es falso, completamente falso. Si el ser humano le tuviera miedo al cambio, seguiríamos en la piedra, ¿no? Sí, sí, claro. No, 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 no. El ser humano le tiene miedo o no le gusta que lo cambien. Eso es diferente. Es correcto. Me agrada más esa expresión. Es más puntual en este ambiente. Correcto, ¿sí? Este, en cambio, si yo vengo y te digo, oye, pero ¿sabes qué? Ya no uses Zoom. Ahora vamos a usar esta otra plataforma. Tu primera reacción va a ser, ey, cálmate, cálmate. ¿Por qué? Cálmate, ¿por qué? No, mira, es mucho mejor. Te voy a demostrar. Espérate, cálmate, cálmate, ¿no? Ah, pero en cambio, si te empiezo a decir, oye, mira, te voy a mandar un, una, un, no te estoy diciendo que uses otra, ¿eh? Este, te voy a mandar una plataforma para que la pruebes, ¿sí? O yo la empiezo a usar, ¿no? Es lo mismo los procesos de negocio, ¿no? O sea, vas y dices, mira, te voy a mostrar cómo lo haces a, ¿ok? Me vas a decir qué se alinea contigo y qué no sale. Yo te puedo decir qué se puede alinear. Entonces, ahí esa es la parte de la consultoría. Saber configurarte, lo aprendes. ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí, 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 sí. Tres meses por mucho. Tres meses, ¿no? Tres meses a configurar. No, el resto, el resto es consultoría, el resto es sentarte, saber hacer una presentación, saber redactar un documento, saber vender tu idea, saber vender tu proceso, saber pararte frente a un CEO con máximo 10 minutos y venderle todo tu proyecto en 10 minutos máximo, ¿sí? Eso es consultoría. O sea, lo demás es una simple, es saber configurar. Y eso se aplica a cualquier área, ¿no? Entonces, si bien es cierto que sabes configurar compras, pero si nunca has comprado, entonces no puedes llegar presumiendo de que sabes, de que sabes SAP y de que sabes el proceso de compras. Si nunca has comprado. Si no sabes, dices que sabes configurar el SAP almacén. Y si te pregunto, ¿y sabes organizar un almacén por ABC? ¿Sabes manejar máximos y mínimos? ¿Sabes calcular una desviación estándar? ¿Sabes, sabes, sabes? Y lo mismo aplica para todas las áreas. Entonces, ¿qué te hace consultor SAP? Realmente cuando complementas. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando familiares o amigos me preguntan, oye, Pablo, ¿tú en qué trabajas? Soy consultor SAP. Oye, ¿pero qué haces? Yo implemento un sistema en las... Pero tú eres ingeniero. ¿Qué haces sin sistemas? Estoy en mi carrera. ¿Por qué no estás en tu carrera? Estoy en mi carrera. Estoy en mi carrera. Soy ingeniero industrial. Yo veo procesos de negocio. Yo veo procesos de producción. Yo veo mejoras. Yo veo tiempos y movimientos. Yo veo máximos y mínimos. Yo manejo almacén. Yo manejo compras. Soy en mi área. No, pero tú instalas un sistema. A ver, el sistema ya... Yo no desarrollo sistemas. Yo no sé programación. Soy un poquito de ABAP nada más. Pero lo suficiente para hacerlo mío. Pero esa es la verdad. O sea, entonces, sí, es el mensaje, ¿no? No se limiten nada más a saber la configuración. Váyanse metiendo también a los procesos de negocio. Vayan leyendo. Vayan estudiando. Vayan analizando. ¿Qué es lo que hace SAP? Ok. No, pues yo ya sé configurar el módulo de planeación. Realmente sabes configurar planeación. Realmente sabes generar un pronóstico. Realmente sabes tomar una muestra para hacer una estadística. Realmente conoces. Puedes determinar un punto de reorden con los elementos que te estamos dando. O solamente sabes configurar. Sabes para qué sirve. Que si le picas acá, le pones un valor acá, te dispara acá. Y si le pones acá... O sea, entonces, sí es... Sí es importante que además de tomar los cursos, sí tienen que trabajar cuando menos un año. Yo diría. No sé qué opinas tú. Y te quedas corto porque a mí me preguntan cuánto tiempo me tardé en convertirme en consultor. Yo les digo que ocho años, cabrón. Exactamente. Porque realmente es todo un proceso de entendimiento de todo eso que acabas de decir. Así es. Para la gente que he tomado mi curso, pues vienes y ratificas lo que yo he dicho en todas las generaciones que han salido de estos cursos que hemos dado en la universidad. Y sí, tienes razón. Mira, te platico lo que aquí dice Saúl. Dice, buenas tardes, Pablo. Buenas noches ya. ¿Qué le puedes decir a las personas jóvenes que no se saben relacionar o no saben vender alguna idea? Bueno, hay muchas técnicas. Hay muchas herramientas. Sí. Aquí lo principal en la venta de una idea es... Si le vas a vender un proyecto, una idea, a un jefe, a un director, a un dueño de negocio, lo primero que tienes que hacer es al jefe, al dueño de negocio, le tienes que llegar al dinero. ¿Sí? Es decir, cuando le ofrezcas, le vendas una idea, tienes que llevarlo a costo. ¿Sí? Sus beneficios en costo. No te metas en profundidades de porcentajes. No. Ni estoy hablando de un ROI, de un retorno de inversión. No. No. Simplemente estoy hablando de que con esta implementación, con este proyecto, con esta propuesta, se reducen costos en tal área. Se incrementan beneficios en tal área. Se reducen gastos en tal. Eso es lo que le interesa a un director. Eso es lo que le interesa a un jefe, a un dueño de una empresa. A él no le interesa si le dices, mira, voy a implementar SAP para que la chica de compras no se fatigue tanto en levantar tantos pedidos. Eso a mí no me interesa. ¿Sí? A mí no me interesa si se fatiga o no. Por mí que se la siga partiendo. Por mí que se la siga partiendo. ¿Sí? Así es. A mí dime qué me beneficia a mí económicamente. Entonces, primero tienes que identificar a tu auditorio. ¿No? A quién va dirigida la presentación y a quién va dirigido el producto o lo que vayas a ofrecer, ¿no? Y una vez que lo tengas identificado, tienes que ver qué es lo que les puede motivar, qué es lo que les puede interesar a ese gremio, a ese sector. Si son tus compañeros de la universidad, si son tus compañeros del trabajo, o si vas a presentar inclusive ante la familia, tienes que presentar cuál es el objetivo de esa idea. Pero así como te puse el ejemplo de un gerente, de un dueño, que lo que le interesa son los costos, ¿no? De esa misma forma, por ejemplo, si te diriges a un padre de familia, si te diriges a una comunidad de una escuela, sabes que donde les mueves es en sus hijos, ¿no? Entonces, le vendes la idea de que sus hijos van a tener mejor tal cosa, sus hijos van a mejorar en, sus hijos van a, ah, listo. No, 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 no logras, o si quieres venderle, por ejemplo, como decía un compañero, ¿no? Como decía un amigo. Oye, ¿a quién le venderías el agua de tang, el jugo tang? ¿A quién se lo venderías? Él era experto en mercado técnico. ¿A quién se lo venderías? Entonces, digo, pues, a los niños, ¿no? Porque es lo que les gusta a los niños. No, el agua de tang se le vende a las mamás. Sí, las que tienen el dinero para comprarlo. Ah, no. ¿Quién compra el tang en el supermercado? Los niños no lo compran, lo compran las mamás. Entonces, tú tienes que, tu target, tu focus, tu target group, tiene que ser, tienes que identificarlo a quién vas, ¿no? Entonces, para que esa, para que esa, esa, esa idea, ¿no? Esa propuesta llegue al gremio, llegue al sector que quieres, ¿no? Entonces, lo primero que yo te sugeriría es eso. Busquen primero hacia dónde va dirigido y traten de venderlo hacia esa idea. Es correcto. Es como cuando los papás que saben que estamos dando cursos de SAP, obviamente van y le dicen a sus hijos, pues, claro, güey, o sea, pega, tómate el curso de SAP porque te conviene, güey. Y tú le dices a los chavos, esos güeyes están pensando a ver a quién le van a llegar o a quién van a invitar a salir o a qué partido de fútbol van a ir porque no tienen ni idea. Entonces, eso, eso lo dices con bastante certeza. Así que, pues, ahí está la respuesta. Que no saben relacionar o no saben vender alguna idea. Pues, ahí está. Hay que ver dónde está el billete, dónde están las decisiones, dónde está la persona que va a dimensión. Tú le vas a dimensionar el impacto y esa persona lo va a interpretar de manera directa. Y si sabes qué, yo quiero eso, ¿no? Exactamente. Y máxime si se lo compruebas, porque nada más de pura platicada, no se quedan muy conformes los pinches CEOs. Pero bueno. Eso, tú, ya viéndolo desde tú que has estado en firmas de varios niveles, Pablo, ¿qué tanto eso se vuelve parecido o en diversidad? Obviamente, guardando las dimensiones. Porque obviamente las Big Four no andan ahí con empresillas pedorras de dólares. No, para nada. No, para nada. De dólares. No. O sea, andan con grandes empresas. ¿Cuál es esa experiencia dentro de las Big Four contigo? Bueno, como te comentaba, básicamente fueron, estuve en dos proyectos, principalmente en Constellation Brands, que fue la implementación de la vidriera allá en Piedras Negras, en Coahuila. Y es lo que comentas, o sea, bueno, esa fue una, y el otro fue en Kraft Heinz, ¿no? Claro. Este, y es lo que comentas, por ejemplo, cuando íbamos nosotros a Piedras Negras, a la planta, fue una planta enorme, enorme. Es impresionante. Compraron la vidriera que estaba junto, ¿sí? Yo creo que le sobraba dinero en el bolsillo izquierdo. Claro, dijéramos, ¿qué vamos a gastar? Así es. Pues de una vez, ¿no? Ya que estoy entrando en gastos, pues me voy a comprar la de aquí junto. Pues sí. Entonces fuimos a implementar allá, el sistema fue como una especie de rollout, aunque muchos eran diferentes, pero fue como un rollout. Bueno, no nos hospedábamos en Piedras Negras. Siempre nos hospedábamos del lado de San Antonio, o sea, en Eagle Pass, ¿no? Claro, porque, pues bueno, todos sabemos por qué. Exactamente, todos sabemos por qué. Esa es una característica de las Big Four, ¿no? Sí, es así. Es una característica. El otro es los autos rentados. A mí, por ejemplo, me daban una tarjeta American Express, ¿sí? Para registro de gastos. Esa tarjeta American Express está ligada con mi número de empleado y estoy obligado a justificar los gastos mediante facturas y subirlas al portal, ¿no? A través del sistema interno que tiene. Sí, exactamente, a través del sistema interno que tiene, a través de la intranet. Entonces, yo subía. Yo, la verdad es que sí soy bastante ordenado en mis gastos, porque ya sabes que en experiencias anteriores, cuando te decían, este, ya sabes que la regla de oro del consultor es, a ver, ¿tú me pagas los gastos? ¿Tú me pagas el hotel? Sí. Entonces, nos hospedó en el Hilton, ¿no? Sí, claro. No, te doy el dinero para que tú te hospedes. Ah, entonces, fíjate que cabemos cinco en un cuarto, ¿no? Sí. Ya sabes que esa es la regla, ¿no? Tú me vas a pagar la comida, sí. Ah, entonces, yo como todos los días en el presidente intercontinenta. Claro. No, mejor te doy el dinero para que tú te... Ah, entonces, fíjate que puedo comer tacos o puedo llevarme este pan vino todos los días. Sí, o sea, esa es la regla, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, este, para evitar, para llegar a ese punto medio, estas empresas, este caso de Deloitte, te maneja una tarjeta empresarial. Claro. En América del Espíritu se dan a todos cuando entramos a Deloitte, sí. Así es. No tienes un tope, bueno, sí lo tienes, no son tan restrictivos en eso, confían mucho en tu profesionalismo. Yo nunca tuve restricciones, ¿eh? O sea, si yo, por ejemplo, en un momento dado, me tocó estar esperando cuatro horas a Interjet para que saliera. Y llegó un momento en que me fastidié y dije, ¿sabes qué? Voy a comprar un boleto en Aeroméxico, punto. Ya, ya estoy fastidiado que me están atrasando el vuelo cuatro horas. Ya, tomé el siguiente vuelo en Aeroméxico. Lo compré, metí el gasto, ¿sí? En esa ocasión, expliqué por qué. Listo, ¿eh? No, no me dijeron más, o sea, no me dijeron, sabes que tú lo vas a pagar, sabes que te excediste del presupuesto, lo siento mucho, te lo voy a descontar. No, 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 no. Simplemente me dijeron, ¿puedes justificarlo? Claro que sí, señor. Compré el boleto en Interjet, estuve cuatro horas en el aeropuerto y me harté de esperar. Entonces, fui a comprar un boleto en Aeroméxico. Listo. Cerrado el tema. Sin problema. Entonces, siempre que lo justifiques, tengo la cuenta de gastos, lo justifico. Hablando un poquito más de estas empresas, por ejemplo, al momento de que entras, al momento de que solicitas, metes tu solicitud de empleo, te hacen una evaluación del inglés, ¿sí? De hecho, ellos creo que son sede, ¿no? No, pero ellos son sede para la presentación del TOEFL, del examen del TOEFL. Creo que son sede. Porque ellos me entregaron el certificado hoy mismo, no el mismo día, pero siempre lo entregaron como cinco días después. Ahí mismo me conecté, ahí mismo me conectaron. Son partners de validación. Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, te obligan a tener un nivel de inglés alto y si ven que tienes un nivel de inglés bajo, ellos mismos te capacitan para que tomes clases de inglés. Manejan mucho el profesionalismo, manejan mucho los cursos de ética interno. Todo el tema de acoso sexual, por ejemplo, son bien, bien cuidadosos con ese tema. Te obligan a tomar cursos para evitar y detectar, ya sea tú como acosador o como que te acosen, ¿eh? O sea, te dan todas las herramientas para que reportes cualquier caso de esos. Te manejan el tema de seguridad. Son muy estrictos con la seguridad. O sea, ellos prefieren darte tu laptop con todos los sistemas instalados, con todas las licencias y con todos los sistemas de protección que puedas tener. Evitan al máximo el hackeo. O sea, son empresas muy, muy profesionales. La realidad es esa, que son muy profesionales. Y pues por esa razón fue que renuncié. Es correcto, no, no, era demasiado serio ese pedo. No, 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 eso de mandarme, no, a mí me gusta, a mí me gusta que me le hagan de pedo para los padres. Exactamente. Y por eso me fui a una de las empresas para ti. Que no me pague. Y como no me permitían acosar a nadie, entonces también por esa razón. Como no, porque ellos seleccionaron puras mujeres sabrosas para las becarias, ¿verdad? Saludos a los amigos que tengo, que seguramente van a ver este video. Pues no voy a decir el nombre, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero saben a quién me refiero. Y ya ahorita dije eso, y aquí Toño Gámez dijo, chinga, nunca me voy a ir a una Big Four. Dice, ¿por qué siempre haces esta pregunta estúpida, Saúl? Hombre, no manches. Fíjate, a ver, tú dime, Pablo. Siempre hace esta pregunta este güey. Pero bueno, está bien que la haga, porque quiere decir que sigue teniendo miedo. Aquí no te digo la palabra que usamos, pero bueno. Saludos a Jesús Carrión antes, él está allá en Córdoba, Veracruz. Un gran hermano allá en Córdoba, Veracruz. Tierra del café. Porque Saúl Toño Gámez pregunta, chinga, me la digo y se me retuerce el estómago. Dice, ¿crees que algún día se acabe SAP? Dime, güey, dile, güey, dile, dile. No, nunca se va a acabar SAP. Es más fácil que se acabe, no sé, güey. O sea, SAP es la más importante de las empresas a nivel internacional. Es patrocinador de Fórmula 1. A lo mejor sí, güey. A lo mejor, es que SAP no es BlackBerry. O sea, SAP no es... No, no es una moda. No es una moda. No, no es una moda. Así es. O sea, no es una marca pasajera. SAP no es ese tipo de... SAP es, de hecho, SAP es cliente de Microsoft. SAP es cliente de... Es correcto. De las empresas que se están considerando de las más importantes y de más dinero a nivel mundial. O sea, algunas personas todavía se han atrevido a decirme, no, es que Oracle es mejor. Le digo, ay, papá. Oracle es proveedor de SAP. O sea, fue mucho tiempo proveedor de SAP. Entonces, no digo, no sé si quieras abundar un poquito más en el tema, Pablo. Claro que sí, con gusto. Mira, esa pregunta yo me la hice hace 22 años y ya dejé de hacérmela. ¿Sí? Te puedo decir que hay SAP para rato. ¿Sí? De hecho, te puedo contar una anécdota muy, muy breve. ¿Sí? En el 99, básicamente, 99, 2000, los grandes proyectos a nivel internacional, ¿sí? Prácticamente terminaron. Cerraron. Las grandes empresas a nivel internacional como General Motors, Ford, AT&T, todas esas grandes compañías compraron SAP. Todos estuvimos en proyectos, ¿no? Estuvimos en proyectos de esas grandes. Pero ya se acabaron a los dos o tres años. Entonces, empezaron en el 97, 98, ya en el 2000, 2001, ya prácticamente no. Ya esos grandes proyectos empezaron a disminuir. Muchos consultores nos quedamos sin chamba en el 99, ¿sí? Entonces, muchos compañeros empezaron a emigrar porque también empezaron a surgir mini-RPs, ¿sí? Plataformas muy pequeñitas. Y lo peor de todo, ¿sí? En ese entonces, había grandes RPs como JD Edwards, como Oracle Finance, estaba MAPIX, BPIX, estaban... Había grandes RPs. Bueno, Intelexis, Intelisis, Intelisis. 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 Y SAP categóricamente dijo, no. SAP está diseñado para las grandes empresas y ahí me voy a quedar. No voy a entrar a mercado medio. Listo. Entonces, hubo mucha desbandada. Los compañeros empezaron a cambiarse de RPs. Ahí veía compañeros que andaban por Intelisis. Andaban por... Bueno. El tema es que yo anduve pidiendo trabajo, porque no hay mucho trabajo. Entonces, ahí ya al final, pues, este, me fortaleció en el aspecto de que llegaba yo a pedir trabajo como consultor MM. Hacía como freelance. Oye, ¿necesitas alguna implementación? No, no tengo, pero sí necesito un ABAP. Si cruces ABAP. ¿Yo soy ABAP también? Ah, caray. Sí, sí, yo soy ABAP también. Ah, bueno, perfecto. Obviamente no era ABAP, ¿verdad? Entonces, me metía yo ahí a ver qué le rascaba, ¿no? Te convertías en nuevo experto de ABAP. Sí, me convertí en experto de ABAP. Y luego me metía a otro y ya me daba... Hacía ya un reporte en cinco días o... Lo que un ABAP se tardaba un día, yo me tardaba 20, ¿no? Sí, claro. Luego entré a buscar yo trabajo. No, pues, ahorita no necesito MM, pero sí necesito un CO, un controller. ¿Yo soy controller también? Ah, ¿en serio? Sí, claro que sí, yo soy controller. Ah, bueno, listo, mira, necesito... Bueno, esa ocasión me dieron una sábana que era como de 60 páginas que le llamaban La Diabólica. Entonces me dijo, necesito que metas esto en el sistema. Bueno, esto también es tema de otra edición. El tema es que yo me mantuve en SAP, no me salí de SAP, yo tenía confianza en el sistema y afortunadamente en el 2000, para el final del 2000, SAP anunció que iba a entrar al mercado medio. Con ese anuncio, le dió en la torre a todos los ERPs. Así es. A todos. Sacó del mercado los únicos que se quedaron vivos y eso porque los compró Oracle precisamente fueron PeopleSoft, J.D. Edwards y el propio Oracle Financial. Fuera de eso, dime que otros ERPs de este tamaño, de esta naturaleza existen actualmente. Y los que van saliendo del mismo SAP tipo Microsoft los va comprando, los va adquiriendo, los va mejorando. Lo que te puedo decir es que SAP se puede transformar, de hecho se está transformando, ya tuvo como un par de transformaciones así buenas. Porque si me acuerdo hoy que SAP, si ahorita está feo, el sistema está feo. Digo, es que recuerda que es un sistema alemán, eh. Digo, nadie niega la sobriedad de un Mercedes, ¿no? Nadie niega la sobriedad de un Mercedes-Benz. Nadie niega la línea de un BMW. Sobria, gris, ¿no? Elegante. Nadie lo niega. Pero lo comparas con un Lamborghini, lo comparas con un, este, y son llamativos, ¿no? Lo comparas con un Porsche, son llamativos. Un Camaro. Un Camaro, son muy llamativos. Entonces, puedes decirte, no, no, me gusta más el Camaro. Eso le pasaba a SAP frente a, por ejemplo, a J.D. Edwards. J.D. Edwards gráficamente es muy bonito. Tiene más colores y es muy amigable. Sí, casi todo corre sobre la web. Y es más bonito. Entonces, yo recuerdo que en las presentaciones comerciales, cuando presentaba a J.D. Edwards y presentaba a SAP, presentaba a J.D. Edwards sus colores y sus catálogos con cromáticos y presentaba cambio de colores y se adaptaba a la pantalla. Y SAP presentaba su pantalla gris fea. Y, pues, de este lado del mundo, de Occidente, o sea, latinos y gringos, decían, no, me voy por J.D. Edwards. J.D. Edwards, ¿no? Me gusta más, está más bonito. Sí, está más bonito. Bueno, el tema es que una gran transformación se fue cuando sacó el MySap, ¿no? Y ya luego lo último, cuando fue el ECC, ¿no? Pero lo que así te puedo decir es eso. O sea, SAP no va a acabar. Se puede transformar, pero hay SAP para rato. Sí, y más ahorita con las soluciones que se están desarrollando como, bueno, de por sí Business One ya está para las micro pymes y todos los demás, que ha sido también un, digamos que ahí sí hay un montón de competencia para ese segmento de SAP, pero para la parte de ByDesign, para la parte de HANA, de S4HANA y demás, ahí sí definitivamente no hay competencia. Y cualquier terco que se vaya con Oracle, así como pasó con J.D. Edwards en Cemex, que por una necedad se fueron con J.D. Edwards, van a terminar gastando el doble, porque finalmente en su momento terminamos haciendo la interfase y se desapareció J.D. Edwards. Sí, los algunos consultores que quedaron ahí en el corporativo de Cemex hace ya como 10 años, pues estaban ahí nada más para entregar el producto de cómo se iba a convertir lo que se hace en J.D. Edwards para SAP. Así que, pues, es correcto. Espero que te haya quedado claro, Saúl, de una vez por todas. Ya, ya van con muchas veces que le preguntan. Ya créeme, cabrón. Entonces, pero así son los chamacos, tienen miedo. Pero no, definitivamente sí. Tiene mucho, pues no sabemos hasta cuándo. La verdad es que es más fácil a que se acabe la capa de zona a que se acabe SAP. Este, y pues bueno. Así es. Estamos por, para hacer las conclusiones, mi querido Pablo, aquí podríamos estar hablando tres horas, una vez nos chutamos. La verdad, sí, caray, caray, qué recuerdos, qué plática. Hay un montón de temas, pero esto se va a poner mejor, fíjate, cuando ya podamos reunirnos con el buen Ario, con Paquito Arano, con Iram, con toda esa gente que empezamos en los mismos tiempos. Y por qué no, de repente, agregar a los chavos para que se impregnen de la experiencia de ustedes. Y sobre todo, de que ustedes son gente, gente que no es, que no se mide para poder compartir el conocimiento. Por ahí en el grupo, en alguno de los grupos donde estuve mandando la invitación, y le digo a la gente, ahorita los que me están viendo, yo mandé la invitación a un montón de grupos, y el único que me contestó, interesado en participar en esta entrevista, fue Pablo. Así que, por eso le agradezco mucho, porque a los otros objetos, salud. Pero la verdad es que hay mucha, todavía hay mucho esquema de, ay, no, yo no voy a compartir mi experiencia, ay, yo valgo mucho dinero y en dólares, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Fiches, bueno, no lo voy a decir. Este, pero bueno, nos vamos, este, Pablo, no sé, si quieras que te contacte de repente la gente, ¿dónde te pueden localizar, en alguna red social, tu correo? ¿Qué le quieres compartir a los chavos para que se pongan en contacto contigo? Ah, pues muchas gracias. Mira, yo escribí un libro que se llama El ABC de la consultoría. Ándale, muy bien, excelente. Ese libro, precisamente, hablo de mis inicios, hablo de lo que es ser un consultor, de lo que debe de saber un consultor, y abordo muchos temas. Hablo temas de metodología, técnicas de presentación, técnicas de negociación, hablo inclusive de códigos de vestimenta, ¿sí? Ok, ok. Hablo de muchas cosas que yo creo que son básicos para la formación de un consultor SAP, ¿sí? Entonces, mi libro se llama El ABC de la consultoría, es de Editorial Palibrio, está disponible en Amazon, está disponible. Y la página, y tengo una página en LinkedIn, que es así, El ABC de la consultoría. Yo lo escribí originalmente como, mi intención ya era manejarlo como un código interno, cuando trabajaba yo en Nassoft, en North American Software, Nassoft, aquí en México. Y, ¿qué crees? Pues que ese manual a los consultores, pues les quedó corto, porque todo lo que venía ahí, ya lo sabían. Entonces, este, entonces dije, bueno, si no les interesa manejarlo internamente, lo puedo manejar entonces como libro. Y este, ya he tenido buena, buena aceptación, buena, buen recibimiento. ¿No? Pero siendo sinceros, lo leen muchos también jóvenes que están saliendo, y sobre todo usuarios. Claro. ¿Sí? Que quieren saber qué es lo que esperan de un consultor, ¿no? Claro. Este, como bien dicen los consultores, pues ya lo sabemos todo, ¿verdad? Y ya nos creemos que lo sabemos todo, y ya no necesitamos ver más. Entonces, este, yo les recomendaría que leyeran este libro para que dieran una idea de lo que se necesita para ser un consultor, los inicios. Ahí les platico un poquito de todos mis, de todos mis inicios. Y pues, hay algo que yo siempre he dicho acerca de la consultoría. Siempre les ha dicho que no hay nada que dignifique más al hombre que el trabajo. Pero cuando tu trabajo consiste en generar más trabajo, es doblemente dignificante, doblemente digno. Y eso es lo que hacemos en consultoría. Si nuestro trabajo es ayudarte a que tú generes más trabajo, ¿no? A que trabajes mucho mejor. Y eso es lo que hace que esta profesión sea digna. ¿Sí? Es correcto. Y eso es lo que tenemos. Y de hecho hay una, por ahí una conferencia que yo he dado desde hace ya como cuatro años, que se llama El oficio de ser consultor de SAP. Y definitivamente eso que dices, concuerdo completamente. Ojalá que te quieras sumar a este esfuerzo de seguir ayudando a la gente. Y pues, compren el libro. La verdad es que es un esfuerzo importante también. El de mi buen amigo Pablo. Así que, pues bueno, dice excelente entrevista. Dice Ario Valenzuela. Pues hay que sumarnos, mi estimado. Y hay que seguir y estar en esta línea. Pero nos está acabando el tiempo, Pablo. Es inexorable. Y espero que te vea pronto. Claro que sí. Para ponernos de acuerdo. Y bueno, pues me queda solamente un minutito para despedirte. Te agradezco mucho. Ahí está la gente para que se contacte. Claro que sí. Te veo pronto, ¿te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto haber estado aquí. Siempre bienvenido. Bienvenido en esta que es a partir de hoy y para siempre tu casa. Muchas gracias, Pablo. No, al contrario. Bueno, me voy porque ya seguramente Sierra me va a cortar. Así que nos vemos la próxima semana en un espacio. Ojalá que estemos con más gente. Ojalá que tengamos este espacio como siempre. Y bueno, nuevamente el agradecimiento para nuestro buen amigo Pablo. Gracias a David Sierra en la producción. Alondra Valles en el Community Manager. Y gracias a ti que te quedaste aquí comentando todo lo que estuviste comentando y compartiendo. Gracias. Soy Eurutelio. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Bye. Gracias. 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 Gracias.